¿Andas buscando una solución definitiva a tus problemas de deudas? Pues presta mucha atención, porque traigo para ti la solución Debt Freedom. Solamente tienes que llamar al 1-800-854-3030. Todo un personal espera por ti para que estés libre de deudas y tu crédito limpio. Bien, amigos, te zumbando una entrega más, como debe ser, con un amigo, un hombre que está en su momento, que está en un momento pasando una situación difícil por su honesta, por su actitud transparente y por su rectitud en el servicio público de la República Dominicana. Aquí tenemos con nosotros en zumbando a nuestro hermano y amigo Miguel Ortega, mi hermano Miguel. Bienvenido a zumbando. Gracias a Dios, Manolo. Ya tú sabes, llevando esta lucha, tú me has conocido todo el tiempo en la batalla. Nunca damos el brazo a torcer, seguimos avanzando. Miguel, primero vamos a hablar de tu salud. ¿Ha habido un cambio de tu salud antes de esta situación o el mismo estado de tu salud después de esta situación? Mira, yo vengo en un proceso hace muchos años con mi páncreas. A raíz de eso, me recomendaron hacerme una cirugía metabólica, que es la misma que se hace las personas para rebajar, que le llaman bariátrica, pero en este caso, en el asunto de la salud. Entonces, con esa cirugía, me la hicieron el día 7 de noviembre. A la fecha, he bajado mucho de peso, he perdido unas 75 libras, y eso me hace ver un poquito más de mejorado. Antes de la operación, yo tenía problemas de presión alta y tenía problemas de azúcar. Gracias a Dios, después de esa operación, pues me ha ido muy bien. Hasta la situación que pasó la semana pasada, que ahí flutuó un poquito la presión. Ahora no fue igual, que antes yo tenía problemas con la presión alta, sino ahora fue bajita. Pero ya, gracias a Dios, en el día de hoy estoy establecido y he ido recuperándome satisfactoriamente. Ok, las autoridades competentes en esta situación, ¿te han llamado, has tenido contacto? Antes de que fuiste, ya vimos por la prensa, que fuiste a formalizar tu denuncia, ¿no? Llevando los audios. Pero, ¿las autoridades te han seguido llamando? ¿Ha habido acercamiento contigo o no? Sí, ha habido acercamiento. De hecho, yo pienso que se van a solucionar muchos temas a raíz de esta situación que se dio conmigo, porque tú sabes que no hay un mal que sea mal total. Siempre se le puede buscar algo para sacarle lo positivo. Ya lamentablemente pasó todo ese acontecimiento, pero ahora estamos buscando la forma de que las cosas, por lo menos, puedan fluir más. Aunque, como te digo, ya yo no vuelvo para el cargo. Yo me quiero dedicar más a trabajar mis asuntos de mis redes, como lo están haciendo ustedes, a crear contenido para YouTube y ver si la gente se inscribe en mi canal de YouTube Miguel Ortega Online y poder estar como están ustedes, que no necesitan de nada de nadie. Ustedes ahora mismo son empresarios prácticamente. Entonces, yo creo que a mí me puede ir mucho mejor si le doy un poquito más de cariño y trabajo, como están trabajando ustedes altamente con las redes y sobre todo mi canal de YouTube. Entonces, ¿eso significa que tienes un desencanto tan fuerte, Miguel, que tú renunciarías de la actividad política? Ahora mismo no voy a renunciar de la actividad política. Tengo que esperar un poquito, pero tengo que reflexionar, porque las cosas no me han ido como yo me imaginé. Tú sabes que tú trabajas en la televisión, tú consigues en tu canal tanto view, y eso se transforma en los recursos que tú recibes a través de YouTube. Entonces, en la política tú duras cinco años trabajando y arriesgas la vida y al final no te toca nada. O sea, eso es como que como que lleva a una reflexión. Quizá yo no me estoy manejando como hay que manejarse. No sé, no sé, todavía quiero, quiero buscar más, esperar un poquito más de tiempo, pero dentro de la posibilidad está esa. ¿Hiciste formar tu renuncia o renuncia a eso? Todavía faltan los procesos burocráticos para que se formalice. Ya lo que falta es, porque ya yo hice la denuncia, lo que falta es yo aceptármela, ya no me lo han aceptado todavía, pero sí la van a aceptar, porque de todas formas ya yo estoy agotado y quiero hacer lo que yo sé hacer, la comunicación. ¿Has tenido comunicación con el presidente o alguien ha llegado al presidente o con el mismo ministro de Educación? La verdad que yo estaba bloqueado y no, ellos trataron de comunicarse y no. Ya esta semana yo he bajado un poquito las aguas, a ver si se puede, pero ellos han tratado de comunicarse y es por varias vías. Hay varias personas que están trabajando para que las cosas se normalicen. Ok, en caso de que se sienten, hablen, se normalicen las cosas, ¿volverías a otro puesto? Si no al mismo, ¿entrarías a otro puesto del tren gubernamental? Vamos a esperar, no te voy a decir que sí así porque ahora mismo yo estoy golpeado. Yo creo que hay que esperar que las cosas vuelvan a su normalidad. Todavía el sentimiento mío está muy sensible, estoy muy sensible en esa materia. Quiero esperar, quiero esperar. Miguel, todo el mundo se ha preguntado sobre el término que usaste de propuesta indecente, que no le quedó clara a la mayoría de las personas. ¿Qué tú quisiste decir con que te hicieron una propuesta indecente? Mira, la institución que yo dirigía recibía medio millón de pesos mensuales para crear, para manejarse en sentido general, por la mayoría de las vías. Ese dinero yo no lo utilizo y ese dinero estaba ahí. Ahora mismo tiene unos tres millones de pesos. Y la persona fue con un documento y me enseñó los tres millones y me pidió que le asignara una parte de ese dinero para él utilizarlo y manejarlo a su manera. Tú sabes que eso es a título personal, al director es que le sale manejar ese dinero. Si yo manejo un dinero y te lo doy a ti y tú comete algo, a ti no es que te van a reclamar. A quien le van a reclamar es a mí. Entonces la forma que él me dijo era de repartir el dinero entre las personas allegadas a él, entre su gente y yo no estuve de acuerdo. Yo le dije que no, que eso no era posible porque había que hacer las cosas bien hechas porque la política está muy compleja últimamente. Y él siguió insistiendo y me puso el ejemplo del general Cáceres Silvestre y del general Viola. Y yo le dije a él, bueno, hermano, pero tú me has puesto un ejemplo que esas dos gentes están presas. Sí, pero ellos están presos porque se cedieron. En el sentido de que si tú lo haces más, más discretamente, quizás no tenga problema. Pero él parece que se confundió y nunca me conoció. No supo realmente con quién él estaba hablando. Yo le he dicho a la gente, mira, cuando yo fui director de Telemicro, yo manejaba la tarjeta Golds de Gómez Díaz. Es una tarjeta sin límites y nunca hubo un peso que yo le topara. Por eso yo duré 14 años al lado de él. Y otro punto que me ha marcado. No hay un solo de los merenguedos y de los artistas que digan que yo le cobré un peso de payola. Yo nunca cobré un peso de payola. O sea, ese tipo de persona soy yo. A mí no me gusta lo mal hecho. Con lo que yo ganaba, yo me mantenía perfectamente, perfectamente. Ahora ya no, porque ya yo tengo que volver a reinventarme. Así como te reinventaste tú, que dejaste los estudios y te convertiste en un influencer y eres de los primeros de la República Dominicana. Yo tengo que reinventarme y buscar la forma, pero nunca por el camino mal. Siempre tiene que ser con lo correcto. Dime la verdad, Miguel. Cuando el tipo te hace, cuando la persona que tú señalas te hace la propuesta que tú dices, en la propuesta de ese manejo, de ese manejo de esos recursos fuera de ese manejo por la sombra, ¿te incluyó un porciento para ti o no te incluyó en el porciento? No, porque él no habló de porciento. Él lo que me decía era que si yo iba a la gloria, él iba a la gloria. Que si yo iba al infierno, yo iba al infierno. Que él y yo éramos dos. O sea, insinuándome. Él me insinuaba. Porque él es muy inteligente. Él es una persona muy inteligente. Y me insinuaba como que lo que él iba a hacer era para los dos. Y yo, lamentablemente... Hay otra cosa que no entiendo. ¿Qué cargo ocupa esa persona allá en Radio Educativa? Él es coordinador. Él me coordinaba las radios. Pero tiene la particularidad que él es del pueblo del ministro, Roberto Furcal. Y él se sentía con más fuerza que yo dentro de la misma institución. Y él entendía que yo tenía que hacer lo que él dijera. Yo le decía que no. Que no era así. Y, lamentablemente, terminó en esa situación que hoy estamos enfrentando. ¿Y cómo se dio? Le quiero hacer un... Ajá. Una pregunta. Yo le quiero hacer un llamado. Él se ha puesto a hablar con personas. Y le ha dicho que tiene unos tígeres que me va a mandar a matar. Parece todavía que él no me ha conocido bien. Él no sabe, quizás, cuál sea mi forma. Que yo no le tengo miedo a nada. Y eso está bien claro en este país. Muy bien claro está en este país. Y que... Él va a tener que en todo lo que él está diciendo. Él va a tener que en un momento determinado expresárselo a un tribunal. Porque todo lo que él ha dicho son barbaridades. Y yo tengo la grabación a donde se la deposité hoy a la oficina de ética gubernamental. Donde él está hablando de corrupción. Y si yo enfrenté la corrupción con la marcha verde y con toda la protesta. Enfrenté el gobierno de Danilo. No es verdad que yo me voy a meter en corrupción. Porque eso sería totalmente contradecir mi vida y mi forma. Y lo que yo he hecho sería incoherente. Vamos a hacer una pequeña reconstrucción de hechos. Como para que todos nos edifiquemos mejor. Y por lo menos nuestros seguidores se edifiquen. Otra gente que te han visto en otra parte. Pero que algunos quizás no. Cuando la persona te hace la propuesta. ¿Cómo es que tú con esa propuesta llegas al ministro de educación? ¿Cómo que tú? ¿Cómo sucedió? Mira, él anteriormente había tenido comportamientos medios violentos. Y maltrataba al personal. Yo decidí, como él era amigo del ministro. Y el ministro me había dicho. Trátalo bien, búscale la vuelta. Tú sabes que él es un muchacho medio incomprensible. Trata de llevarte bien. Yo traté de llevarme bien. Pero en varias ocasiones. Cuando él hablaba con el ministro tenía una forma. Pero cuando no estaba con el ministro tenía otra más agresiva. Entonces yo dije, mira, yo cada vez que vaya a hablar con este tipo lo voy a grabar. Porque él no sé si es que él me está probando para que yo me ponga violento o algo. Porque él no tiene ni carne ni nada para estar haciéndome todo lo que él me está haciendo. Entonces empecé a grabarlo. Cuando me hizo lo que me hizo, yo se lo mandé al ministro. Miren lo que está este tipo. Este tipo no puede caer en un problema. Entonces ahí es que viene la situación. Porque yo se lo mandé por WhatsApp. Y el ministro me dijo, mira. Mira, él venía de la muerte de su papá y eso. Y estaba sensible. Y cuando me vio delante del personal de recursos de seguridad y de protocolo. Ahí fue que me manuteó. Y me dijo, tú no eres un hombre de Estado. Y me hizo así por el pecho. ¿Cómo tú me mandas eso por esa vía? Tú no sabes que eso no puede hacer daño a todos. Y daña la investigación. Entonces esa parte a mí no me gustó. Porque si yo te estoy llevando una denuncia de algo que está mal hecho. Tú no me puedes hablar en ese tono. Y delante de su materno. Y delante de toda la gente de tu personal. Recuérdate que aquí hay muchas historias que Trujillo. A veces le preguntaba a un compadre. Compadre, ¿todavía usted está vivo? Y al otro día amanecía muerto porque los lambones lo mataban. Creyendo que era que Trujillo lo quería haber muerto. Entonces eso da un mal mensaje. Cuando un jefe te habla en tono muy agresivo. Porque los que están en su alrededor creen que tú caes en desgracia y puedes hacerte cualquier vaina. Entonces eso es muy peligroso. Tienes que medirte de cómo tú hablas delante de la persona. Ese fue el panorama y sentido general. Ok. ¿Por cuáles vías, cuáles son, cuáles herramientas tú utilizaste para grabar al caballero que te hacía las insinuaciones? No, mi celular. La misma que estamos utilizando nosotros ahora, el celular. Ok. Tú lo grababas a él. Entonces tú fuiste colectando una serie de audios, ¿no? No, no. Yo tengo varios de diferentes formas de él, de todas las formas. De cada vez que iba a hablar conmigo, yo tengo todos los audios y todo lo que él me hablaba. Porque, como te digo, las personas que son públicas y que tienen funciones públicas tienen que ser transparentes. Tú no puedes tener nada oculto. Por si pasas a situaciones como las que estamos pasando, tú tengas tu transparencia. Tú desempeñas un cargo público, hermano. Y el cargo público es muy delicado. Yo he manejado comunicación toda la vida. Y durante todo ese tiempo he tenido una imagen, gracias a Dios, limpia. Entonces, no es verdad que yo en una oficina de pública me voy a meter en rojo y voy a hacer cosas que no están correctamente. Ok. Entonces, toma los audios y fuiste en... ¿Cómo presentaste la denuncia ya formalmente ante el Comité de Ética Gubernamental? ¿Cómo fuiste? ¿De qué... Mira, lo primero... Y llevaste la denuncia. Yo se la llevé en USB a Ética. Pero acuérdate que antes de yo llevarla a Ética, yo se la había mandado al ministro. Y antes de mandársela al ministro, yo se la mandé a la directora de Recursos Humanos del Ministerio. Le mandé los audios, igual a cada uno de ellos. A cada uno de ellos, porque yo tengo en la mano, yo tengo en la mano pruebas contundentes, ¿entiendes? Yo no estoy inventando medique una cosa, no, no. Yo tengo unas pruebas que son suficientes para que esa persona ya no trabaje más en el Estado. No ahora, no, de por vida. Porque ya usted demostró un comportamiento erróneo. Bien. Entonces, ¿tú no te aseguraste en que darte esos mensajes de manera tal que no se filtren a la prensa? ¿O ya tú, alguna persona de la prensa, le ha filtrado a los audios? Sí, hay alguna persona, por seguridad, y si me pasa algo, que lo tienen. ¿No entiendes? Como ha habido amenazas y nosotros estamos luchando en un sistema democrático a media, vamos a ver, porque tú tienes que cuidarte también. Bien. Entonces, llevaste los audios, ya formalizaste tu denuncia. ¿Qué te dijeron allá en ética gubernamental? Bueno, en el día de hoy lo suspendieron de sus funciones. O sea, ya lo pararon. Esa es una buena señal. Tú entiendes que era lo que yo entiendo que debió hacer el ministro en ese momento. Pero él tendrá sus razones de por qué no actuó en el momento con esa rapidez. Pero hoy, a las 10 de la mañana, yo deposité los audios allá en ética y exactamente a las 12 y 20 minutos ya yo tenía informe de que estaba suspendido su función. O sea, dos horas después ya estaba suspendido. Está suspendido la persona que te hizo la propuesta inadecuada. Claro, claro. Es que yo te voy a decir, no era para menos. Doña Milagros Ortibos es uno de los más grandes referentes de honestidad que tiene la República Dominicana. Y Doña Milagros no trans... Óyete, no come cuento con eso de que tú le lleves una denuncia de corrupción. Ella actúa inmediatamente. Ella no juega con eso. Me decías que en la mañana Doña Milagros Ortibos te llamó. Hablaste con ella y ¿qué pasó? Me dijo que la directora de investigación me iba a recibir. Eso lo hizo Edison, que es el asistente de Milagros. Y me había dicho que Doña Milagros, como está de cumpleaños hoy, coincidencialmente, le tenían un reconocimiento en el Congreso que nos podíamos juntar inmediatamente y ya pasara. Yo le dije que como ya había anunciado que iba a llegar a las 10, que yo lo iba a llevar y entonces si en la tarde o mañana yo puedo oír que yo estoy disponible a la hora que ella me diga y yo voy y hablo con ella sin ningún tipo de problema. O sea, cuando tú fuiste, ella te recibió, fue la asistente. Tú no viste a Doña Milagros. No, me recibió la directora de investigación de ética e integridad gubernamental. Muy bien. Ella se llama, es una joven muy preparada, Daviana, Daviana Bello Yapur. Es abogada y especialista en investigación. Ella fue la que tomó todas las notas y me hizo la entrevista, la primera entrevista junto con el abogado Almonte. Es un equipo que tiene Doña Milagros de gente joven, muy eficientes, que trabaja muy profesionalmente y lo hicieron con detalles. Después que tú me dices que seguido tú hiciste la presentación, la presentación formal de la denuncia, a las dos horas estaba suspendido el caballero. ¿Te llamó él? ¿Has vuelto a tener comunicación con él o no? No, yo no he vuelto a tener comunicación con él. Le he hablado con personas cercanas a mí, pero ha sido en tonos amenazantes. Son tonos amenazantes, con personas allegadas a mí. No sé con cuál es el propósito, porque en mí no hay miedo, no es con amenazas, es que haga, que haga lo que va a hacer. Punto. ¿Tú tienes pruebas de esas amenazas o solamente son testimonios morales, pero de los cuales tú no tienes pruebas tangibles? No, no, porque yo no he hablado con él, pero sí, él se lo ha dicho a una persona, se lo ha dicho a personas que trabajan allá. Porque imagínate, todavía las personas que estaban ahí son personas que dependen de uno, pero sí, son fuentes confiables, que no son gente que mienten. Ok. ¿El caballero dependía directamente del Ministerio de Educación o era subalterno tuyo? Subalterno mío. O alterno tuyo. Pero entonces, en ese caso, si él tenía ese comportamiento inadecuado, tú podías suspenderlo, porque tú tenías autoridad sobre él. ¿Por qué no lo hiciste? Yo lo suspendí. Tú lo suspendiste. ¿Y qué pasó? Claro, y con recursos humanos. No. Ahí es que viene, porque todo fue rápido, todo fue un procedimiento bastante rápido. Eso tuvo menos de 72 horas. Yo te mando la comunicación donde yo le estoy suspendiendo desde la semana pasada. Acuérdate que yo vengo de la guardia y la guardia todo se informa. Yo era guardia y el guardia informa todo lo que la normalía y las que no son normalías, el guardia informa todo. Entonces, si tú lo suspendiste, ¿por qué no se hizo efectiva la suspensión? Ahí es que está el detalle. Ahí es que está mi problema. Ahí es que está mi indignación y ahí es que vienen todos los problemas. Esa es la verdadera realidad. Tú has dado en el punto. Si usted me hizo una propuesta indecente y ya nosotros lo mandamos a suspender, te voy a mandar ahora mismo por WhatsApp el documento para que tú lo pongas si quieres. En la edición de este video, si lo vas a editar, como tú entiendes, con la tecnología que usted entiende, para que vea que lo que te estoy diciendo está real. Ok, yo mandé a suspenderlo. Bien, tú lo suspendes por escrito. Él te recibe la suspensión y sigue yendo. ¿O no? No, porque ahí cuando se dio la suspensión tenía que venir el recursos humanos y el recurso humano no fue para atrás. O sea, recursos humanos no hizo efectiva la suspensión. Aparentemente ellos tienen un cúmulo de trabajo y no me comunicaron. No sé qué pasó. Yo lo único que sé que le envié. Yo tengo la copia recibida, el número y todo. Así como tengo esta parte de aquí. Mira, todo lo que yo hago, yo lo tengo documentado. Mira, esa es la de milagro antiposo. Míralo ahí, ética y aquí está la carta que le mandé con cada uno de los audios y donde le explico los detalles. Ahí está. Yo tengo la suspensión y todo lo que le mandé a decir al médico. O sea, yo no juego con eso porque yo sé de qué se trata. Es muy delicado. Pero yo no puedo tener un agente que lo que quiere es que yo caiga en un gancho o que me corrompa. No quiero eso. No quiero tener eso. Miguel, mucha gente se ha cuestionado. ¿Por qué tú hiciste la denuncia el mismo día del discurso del presidente? ¿Por qué? Porque fue el mismo día que pasó lo que pasó. Eso fue rápido. El día que él me manoteó, yo me calenté y salí huyendo y hice lo que iba a hacer. Esa fue la realidad. Eso fue ahí mismo. Todo fue ahí mismo. Bien. Acuérdate que eso fue el martes. Ajá. Cierto. Todo fue el martes. El primer día de trabajo, después del 16 de agosto, de todas las cuestiones. Y yo me encabroné y dije yo también voy a hablar. Ah, y más que ya había situaciones de inconformidad de mi parte. Y todo ese cúmulo me cayó arriba y exploté. Tú dijiste que te estaban llamando, que no te llamen, que no te adviertan. ¿Quiénes te llamaban para que tú no hablaras? Porque tú decías. No, no, me llamó todo el mundo. Todo el mundo después que vio que ya yo me había puesto de la manera que me bloqueé. Entonces trataron de desbloquearme. Y llamaron del Palacio, llamaron del Ministerio, y llamaron toda la gente. Todo el mundo llamó. El presidente, todo el mundo llamó. Yo no me cogí la llamada a nadie. A nadie. Yo tengo eso registrado ahí. Todas las llamadas yo las tengo registradas. ¿De todas las personas que te llamaron? Sí. ¿Quiénes te las puedo enviar? Ok. Envíamela, sí. Para tenerla. Bien. Sí. Miguel. Luego de todo esto, hacen la denuncia, se hace pública, se hace el escándalo. ¿Has vuelto a tener, después del famoso manoteo que tú mencionas, ¿has vuelto a tener comunicación con el ministro de Educación o no? No, hay mucha gente que está mediando, porque tú sabes que él y yo teníamos una tremenda amistad y nos llevábamos muy bien. Y hay gente que nos dice, miren, hasta los matrimonios pelean, ustedes son un gran equipo. Y están mediando. Pero todavía nosotros no nos hemos reunido. Me han estado llamando incluso hasta familiares de él que entienden que nosotros debemos hacer la paz. Yo no tengo rencor con nadie y yo te digo la verdad. Ya eso pasó ahí. Si ellos quieren y si no quieren, nosotros seguimos. Yo soy como ellos digan. ¿Él ha intentado comunicarse contigo directamente o ha llegado a él? Él ha tratado de comunicarse directamente. Y entonces, ¿por qué tú no te comunicas? El mismo día, el otro día, el todo. Pero, Miquel, ¿y entonces por qué tú no tomas la llamada y hablas con ellos? No, es que en el momento, ahora yo tomo la llamada, pero en ese momento no. En ese momento ya yo tenía... Ya en ese momento yo tenía la sangre demasiado caliente. Yo, ya Dios tenía una reacción, hermano. Ya las cosas se habían ido de control. Eso es lo que sucede. La cosa hay que evitarla antes de... Después, ya hay que buscarle la forma de arreglarla, lo que tú quieras, pero hay que tratar de evitar las situaciones. Entonces, Miguel, tú llevando esta denuncia, ¿a quiénes o a quién tú involucras o mencionas para que sean llamados por ética gubernamental? ¿A quiénes? No, no, al mismo Lebrón. Solamente. Al mismo Lebrón. Claro, porque fue él que me hizo la propuesta. Lo que pasa es que ellos se agarraron en un vaso de agua. Eso era hacer lo que yo dije, suspendido, investigar la denuncia, lo que yo dije, como le mandé la comunicación a Recursos Humanos. Bueno, mire, estoy poniendo a su disposición a esta persona porque me hizo una propuesta indecorosa y ahí están los audios grabados. Y entonces, Miguel... Ahí era que tenía que quedarse. ¿Por qué tú no le llevaste formalizada anteriormente esa denuncia, esa reclamación, directo al ministro? En vez de oral, en vez de... Pero ahí es que viene el problema, ahí es que viene el problema, que se la llevé directo y ahí es que viene el encontronazo. Cuando se la llevé directo, lo que pasa es que el Estado tiene un procedimiento. Y tú tienes que agotar los procedimientos. Lo primero que manda era ponerlo a disposición de los recursos humanos, yo lo hice. Inmediatamente informar a tu jefe inmediato, el ministro, eso hice. Ahí viene el enfrentamiento y vienen todas esas situaciones. ¿El departamento, quien dirige recursos humanos, es subalterno tuyo o son superiores que están, que responden a direcciones directas del Ministerio de Educación? Recursos humanos, hay dos recursos humanos. Hay un recurso humano que es el que yo, el que pertenece a la institución donde yo estaba dirigiendo. Y hay un que está arriba, que está en el ministerio, que se depende directamente del ministerio. Nosotros agotamos todas las formas. Ok. ¿A cuáles recursos humanos fue que tú transmitaste la suspensión del caballero? Desde la mía hasta la de recursos humanos del ministerio, que es la vía correspondiente. Se hicieron así. Ok. Muy bien. Entonces, ahora mismo, actualmente, Miguel, ¿qué tú quieres que suceda contigo? ¿Qué te tranquilizaría y qué te dejaría satisfecho? ¿Qué suceda? Adelante. No, exactamente. Que el pueblo sepa que yo soy un hombre incorruptible y que a mí no me pueden venir con corrupción. Porque yo toda mi vida me he manejado en estos 36 años que tengo en los medios de comunicación correctamente. Y no voy a dañar mi reputación y mi imagen en este momento. Ya yo a partir del 51 años que tengo. Muy bien. Pues nada. Gracias, Miguel, mi hermano. Te deseamos suerte, éxito, bendiciones, protección para ti, para tu familia. ¿Te ha solicitado protección de parte del Estado? No, la protección mía viene de Jehová. Yo ando solo. Mira, mira mi vehículo solo, sin nadie. Yo me paré aquí a atender tu entrevista. Yo ando solo y ando sin un pincho. Yo no uso arma, nada. Yo ando solo y sin nada. El que quiera hacerme lo que quiera, que me lo haga. Yo, oye, verdaderamente, yo no le tengo miedo a nada a esa gente. Y lo que quiero ahora mismo es fortalecer las cosas que yo hago en la comunicación. Ya a mí no me interesa nada de eso. Yo seguiré trabajando por mi parte. Pedirle a ustedes que son los que tienen el conocimiento, que nos asesoren, que nos ayuden. Tú en tu canal, que me ayudas a que se suscriban. Que me dicen que si tú dices que se suscriban a mi canal, se escriben mil o dos mil gente. Yo te lo agradecería infinitamente. Ok, ¿cómo se llama tu canal? ¿Dijeron tu canal? ¿Dijeron tu canal? Vamos a repetir el nombre del canal tuyo, para que se suscriban. Miguel Ortega Online en YouTube. Miguel Ortega Online en YouTube. ¿Qué va a ver la gente en tu casa? Dale. A Miguel Ortega de todo. Ahí va a ver. Mira, ahí yo tengo diferentes materiales didácticos que le hacía a ellos. Y lo comparto con todo el mundo a través de las redes. La gente va a ver a Miguel Ortega. Lo que he sido yo. El piloto, el taekwondoísta, el luchador. El que fue igual del presentador. Todo lo que tú quieras lo van a ver ahí. Porque ese es Miguel Ortega. Por ejemplo, Manolo. El canal tuyo, Manolo Ozuna. Es Manolo Ozuna. Todo lo que tú hagas tiene que estar ahí. Como debe ser. Y así está en Miguel Ortega Online en YouTube. Miguel Ortega Online en YouTube. Vamos a entrar y a suscribirnos. Todo el que quiera. Todo el mundo. Vamos para allá. Apoyar a nuestros hermanos y amigos. Miguel Ortega. Y Miguel, tú verás. Tranquilo. Haces tu canal. Pero después te veremos un puesto más alto. Del Estado. Porque estás en un gobierno transparente. Tengo un gobierno que apoya las iniciativas éticas. Y te lo están demostrando. Así que usted verá. Déjame ver para dónde te podemos mandar. No, Radio Televisión Dominicana. Me gusta Radio Televisión Dominicana. Oye, si yo hubiese llegado a Radio Televisión Dominicana. ¿Tú sabes lo que hubiese pasado? Te lo voy a decir por primera vez. Dale. ¿Qué hubiese pasado? No hubiera un artista. No hubiera un artista pobre en la República Dominicana. Ni un cómico. Ni un agente del arte pobre. Porque trabajando seriamente. Nosotros íbamos a relanzar el arte desde ser TV. Como estaba previsto. Haciendo contenido. Íbamos a convertir a la ser TV. En la Netflix del Caribe. Donde ustedes que son actores. Iban a hacer novelas. Películas. Series. Todo eso se podía hacer. Si me hubiesen puesto ahí. Eso yo no sé le he dicho a nadie. A la primera gente que se lo digo es a ti. De verdad, de verdad. Gracias. Gracias, hermano. Dime de Felipe. Que tú sabes que yo lo iba a hacer. Pero perdón. Se me estaba olvidando. Y entonces Felipeña. Porque tú tenías a Felipeña allá. ¿Qué va a pasar con Felipeña? Felipeña va a seguir allá. Ah, Felipeña es un buen hombre. Es un buen hombre. Y un buen amigo. Felipeña no te ha confiado. No salió contigo. Felipeña. Pues usted que lo llevaste. Sí, pero Felipeña, yo le dije que no. Y ellos querían andar conmigo. Y yo le dije que no. Porque ahora mismo yo estaba luchando solo. A mí no me gusta involucrar. Y que como uno no sabe cómo está pensando el otro. Tú no puedes poner a los amigos. Si en verdad somos amigos. Yo no te puedo exponer. Yo no puedo andar. Ahora mismo que yo ando en peligro. Y que la gente está asustada. Mi familia y todo el mundo asustado. Yo pongo a andar conmigo aquí en mi vehículo. Porque entonces lo estoy exponiendo. No soy amigo de verdad. Así que yo pienso. Por cierto, Miguel. Dijo. Mamola te acabó. Mamola dijo que tú formaste el grupo de comediantes con Luis. De humoristas con Luis. En la campaña. Y que después tú tampoco cogías. Después que te nombraron. Que tú jamás cogiste llamada a ellos. Y que tú te desapareciste. Realmente. Sí. Porque se me desaparecieron a mí. Eso es una cadena. Si a ti se me desaparece. Y al otro se me desaparece. No vamos a criticar a Mamola. Porque Mamola es mi hermano. Es una cadena. Si te me desaparecen a mí. Yo me desapareco. Porque eso es magia. Ok. Los que estaban más para arriba. Se te desaparecieron a ti. Y tú te desapareciste. A los que estaban más para abajo. Claro. No. Pero todos los que estaban en el grupo. Salieron nombrados. Incluso él está nombrado. Sí, es verdad. Todo está nombrado. Todo está nombrado. Claro. Queríamos más. Porque somos mucho más. Y eso realmente era lo que yo quería. Relanzar la clase. Nosotros. Mira. Colombia. Es cosa que te coge este tiempo. A través de Caracol. Ha hecho una industria del cine colombiano. Y se beneficia muchísimo el Estado. Con todas esas producciones que realiza Caracol. ¿Por qué? Porque ellos tienen un criterio. Y eso era lo que yo quería aplicar aquí. No era más de ahí. Era aplicar ese criterio. Tú sabes el talento que tú tienes. Cuando yo veo esa película de pericos ripiados. Yo me muero la risa. Y esa forma que ustedes tuvieron de convertir. De transportarse de un personaje a otro. De siendo el pariguayo. Y después siendo el más difícil. O sea. Ese talento. Expresárselo al mundo. Desde la isla Inda. Que tiene el Caribe. Que esta isla la hispaniola. Muy bien. Gracias Miguel. Miguel gracias. Bendiciones para ti. Y bendiciones para toda tu familia. Bien. Yo también. Gracias a ti Manolo. Gracias Miguel Ortega. Por estas declaraciones. Para nuestro canal de YouTube. Manolo Zuna. Deje ir para nuestro segmento Zumbando. Bendiciones. Suerte para Miguel Ortega. Como debe ser. Mi amigo. Y mi hermano. Como corresponde. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.